Ay, mamá, eso sí da duro Dime cuánto yo te debo a ti Lo que tengo se lo debo a Dios Yo, yo de ti no tengo nada Poco amor es lo que tengo de ti Y todo lo que eres de mí Sí, poco amor es lo que tengo Y yo no voy a estar queriendo A un amor abusador Ya yo me voy de aquí, yo no me quedo aquí Yo te prometo a ti que voy a ser feliz Yo te quiero a ti Y tú no estás pa' mí Me daré al viento el recuerdo de ti Adiós mi amor Papá y mi amor Goodbye, goodbye, ay goodbye, my love ¿Quién eres tú? A ver si te conozco Goodbye, goodbye, ay goodbye, my love ¿Quién eres tú? Mira como ella sale a faca Y yo aquí como un maicón Mira como ella abre la faca Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Tigueraza, yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen con los ojos abiertos Tiguerona, yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen con los ojos abiertos Ay, yo te quiero a ti Y tú no estás pa' mí Me daré al viento el recuerdo de ti Ay, mamá No, no me hables que cariño A tu madre no la quiere, no Y como tú vas a quererme a mí Tú no quieres mamá Tú, el dinero es tu cariño Es lo que estamos viviendo hoy Lo mío es tuyo y el tuyo es tuyo Ya yo me voy de aquí Yo no me quedo aquí Yo te prometo a ti Que voy a ser feliz Yo te quiero a ti Y tú no estás pa' mí Me daré al viento el recuerdo de ti Oh, oh, oh Y como ella mira a los hombres Y yo aquí como un maicón Ella dice que quiero un hombre Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Mira como ella abre la paca Y yo aquí como un maicón Y yo aquí como un maicón Mira como ella alza la paca Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, bendita sanguijuera Me va a provocar la prisión Tigueraza Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tiguerona Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tiguerona Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tigueraza Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos